bueno, vamos a continuar entonces ojalá ahora nos acompañe la señal voy a repetir lo que estaba diciendo de inicio lo primero que les estaba comentando estaba referido a los modelos sencillos, pequeños que se habían mostrado en SAFE SAFE es una herramienta que permite hacer modelaciones pequeñas como las que hemos visto con anterioridad modelaciones de zapatas aisladas sean estas cuadradas, rectangulares, corridas un solo elemento se puede sin ningún problema hacer la modelación como hemos visto antes estoy mostrando en la pantalla una zapata rectangular que habíamos analizado en una clase previa entonces el modelado no tiene mayor dificultad uno simplemente dibuja el elemento que va a representar a la zapata en sí que no es más que un elemento slab tipo shell que llega a ser el rectángulo grande que vemos acá se dibuja el elemento que acá ven en azul que llega a ser la zona rígida la zona en donde no se va a calcular nada puesto que ahí se encuentra la columna en el caso de una zapata corrida este elemento rígido llegaría a ser el espesor del muro y todo el largo del muro entonces simplemente varía la geometría tendríamos esta mancha azul distribuida a lo largo de toda la zapata y la geometría de la zapata sería más rectangular porque es una zapata corrida esa sería básicamente la idea si es que tuviésemos el tema de los momentos la situación sería idéntica uno simplemente introduce el momento y hace el cálculo con lo cual va a tener seguramente el problema de la distribución no uniforme de tensiones sobre el terreno cosa que ya hemos visto en la teoría si la columna no es céntrica sino que está situada en el borde de la zapata o en la esquina de la zapata también esto se puede simular sin mayor dificultad simplemente se dibuja el elemento de la zapata con la carga puntual no en su centro sino en el punto donde uno quiera por ejemplo en esta zona de esquina podríamos colocar una carga y básicamente eso es lo que estaríamos haciendo acá yo puedo colocar como un ejemplo muy rápido una zapata de ese estilo vamos a tratar de hacer sobre este mismo ejemplo no más rápidamente mostrar cómo es que sería esa situación ¿de acuerdo? vayan confirmándome si se alcanza a ver lo que estoy haciendo por favor eso es ya entonces ahora que parece que ya está más fluida la clase voy a ocupar unos alrededor de 45 minutos mostrando algunos ejemplos de SAFE y principalmente lo más importante de hoy es la interacción entre ETAPS y SAFE o entre SAP y SAFE para poder hacer ya un diseño de zapatas más realista algo más parecido a lo que tenemos en la práctica ¿de acuerdo? por ahora rápidamente un ejemplo más de estos sencillos voy a copiar en la zapata tal como la tengo acá para no estar volviendo a dibujar aunque no prefiero hacer un elemento nuevo vamos a cambiar desde la grilla a ver un segurito la forma de 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 trabajar con las grillas por ejemplo en SAFE es idéntico a lo que se hace en SAP en ETAPS a estas alturas se entiende que todos ustedes ya manejan al menos alguno de esos programas entonces lo que estoy haciendo acá es es conocido voy a modificar mi sistema de de grillas tenía una sola que era A y y uno voy a añadir una más le voy a dar una coordenada cualquiera por decir 6 metros y al otro lado en en Y vamos a colocarle igual a 6 en un proyecto real lógicamente esto está bien definido bien especificado acá no no nos vamos a complicar es solamente un ejemplo académico entonces dígame buen día no sé si les pudo ver los datos que puso solamente ahorita se está viendo lo que ha sacado no se ve este procedimiento oh ya ok 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 debe ser esto no muestra lo que hizo ya ok vamos a poner de otra manera entonces de todas maneras es bastante sencillo como les decía si ustedes son usuarios de ETAPS o de SAP o incluso de cualquier programa porque es la misma lógica esto funciona así miren lo que hice fue lo siguiente al principio la zapata estaba así porque yo solo tenía una grilla horizontal 1 y una vertical A o sea en realidad tenía solo eso A1 una sola celda A1 entonces lo que hice fue darle un clic derecho Add Modify Grids y me sale el sistema de grilla global vengo a Modify Show Grid System y aquí es donde he modificado ahora si se está viendo si eso es ok entonces acá estamos añadiendo arbitrariamente una línea más en la dirección de las letras en la vertical y otra más en la dirección de los números he puesto una coordenada arbitraria 6 metros y al otro lado 6 también entonces ahora voy a tener como se está viendo en este esquema previo dos líneas por cada dirección y en total voy a tener cuatro puntos en donde voy a poder emplazar mis ejemplos de zapata que reitero son completamente académicos no más por el momento le damos un ok un ok ya que estoy haciendo un otro ejemplo aquí yo voy a darle un guardar como y vamos a poner aquí zapatas aisladas 04 listo extensión FDB como todos los elementos de safe por cierto este archivo FDB que se genera es el único que se necesita para ejecutar el modelo en otra computadora ¿por qué les digo esto? en los exámenes en las prácticas me han estado enviando varios de ustedes no solo el archivo FDB sino todo lo que adicionalmente genera el programa cuando corre eso no es necesario basta con que ustedes compartan el FDB y ya el que está corriendo en otra máquina pues va a poder ejecutar de nuevo ¿de acuerdo? entonces por favor en los exámenes y prácticas que vienen solo envíenme el FDB nada más ¿ya? ok entonces ahora tengo tal como había le había pedido al programa mis grillas ahí está a 6 metros 6 metros y voy a utilizarlas para colocar emplazar algunas zapatas adicionales aquí yo tengo vamos a ver le doy un clic derecho vamos a ver qué tipo de elemento tenemos acá está la propiedad llamada zapata 1 y no se ve nada más que sea importante y las cargas pues no se ven las cargas a ver un segundito y eso está un poco extraño ya que teníamos hace un momento puesto que había yo podido ah perdón las cargas no están en la zapata las cargas están en el nodo aquí le doy un clic al nodo aquí están las cargas y estas cargas las habíamos puesto en función del ejemplo de los ejemplos del libro ¿no? del handbook ¿si? ok entonces podríamos colocar estas mismas cargas pero ahora lo vamos a hacer sobre una zapata que sea excéntrica entonces vamos a salir de acá y dibujar una zapata acá por ejemplo en la esquina A2 vamos a dibujar hay varias formas de hacer esto ¿de acuerdo? una podría ser utilizar este botón que ven acá dice dibujo rápido de áreas alrededor de un punto ¿no? entonces suele ser una manera bastante cómoda de de hacer esto ¿no? entonces acá me sale tipo de o sea forma del objeto rectangular propiedad slab 1 y dimensiones en X y en Y mil milímetros o sea uno por uno me va a dar en metros si yo le hago un clic en este lugar lógicamente lo que va a aparecer es esa zapata de uno por uno ¿no? ahí está es centrada en este lugar lo que quiero sin embargo es mostrar una zapata que sea excéntrica entonces yo me voy a valer de mis de esta grilla para dibujar la columna y voy a intentar colocar la carga situada por este lugar ¿de acuerdo? a ver esta que sea una de esquina por lo tanto voy a colocarla por este lugar a mi carga que representaría la columna que estaría situada en la esquina y por acá vamos a hacer una otra zapata que vamos a suponer sea medianera entonces de una vez voy a aprovechar para dibujar una otra zapata por ejemplo de dos mil y mantengamos los mil en la dirección Y o sea sobre el eje X va a ser más larga y sobre el Y más corta ahí está entonces tengo dos zapatitas podríamos aprovechar para colocar de una vez las zonas rígidas pero para eso voy a necesitar unos puntos adicionales entonces le damos un escape y si todo el mundo me está entendiendo bien voy a colocar acá en la esquina una carga ¿de acuerdo? para eso requiero un punto ¿no? y para eso requiero hacer un poquito de geometría ¿de acuerdo? esta es una zapata de uno por uno por lo tanto estamos por acá en la coordenada menos cero cinco ¿no es verdad? pueden ver en esta parte no sé si se ve el puntero yo creo que si se ve en esta parte se marca la coordenada y cuando yo me sitúo acá la coordenada es menos cero cinco entonces a ver ayúdenme con el cálculo necesito colocar una columna vamos a suponer una columna de treinta por treinta centímetros a ver treinta por treinta centímetros y que me quede justo en la esquina quiero saber cuál es la coordenada del centro de esa columna según mi sistema de referencia reitero aquí estoy en las coordenadas que pueden ver en la parte de abajo menos cero cinco y seis punto cinco ok a ver vamos haciéndose el cálculo por favor una columna de treinta por treinta centímetros de treinta centímetros de treinta centímetros de treinta centímetros ¿cuál sería la posición? por favor me dicta ¿alguien me confirma por favor cuál es la posición bueno no sé si es que no se esté escuchando o cómo es la historia aquí yo quiero colocar una columna que sea de 30 por 30 centímetros entonces necesito conocer la coordenada de este punto ¿me puede dictar alguien por favor este dato? toda la zapata es de un metro por un metro y este punto está situado en la coordenada 0 y 6 ¿se está escuchando jóvenes? ¿alguien me podría decir por favor? no lo he escuchado bien señorita vamos muchachos por favor necesito la colaboración de todos si están ahí por favor hagan el cálculo ¿cuánto vale esa distancia? menos 0.35 y 6.35 eso es vamos a anotar aquí menos 0.35 y 6.35 ¿confirman? sí, son 50 centímetros hay que quitarle 15 y 15 a un lado y al otro lado y bueno eso es lo que está menos 0.35 y 6.35 entonces vamos a ubicar este punto en nuestro modelo hay varias formas de hacer esto también podríamos utilizar el menú dibujar y acá existe esta opción de dibujar puntos o la otra es añadir una línea de grilla justo aquí para utilizar la misma herramienta que hace un momento hemos utilizado ¿de acuerdo? entonces podríamos intentar ese segundo camino entonces nuevamente vamos a corregir esto modify show y acá vamos poniendo necesitamos en x hacia la izquierda una coordenada menos 0.35 al otro lado en y necesitamos una adicional que sea 6.35 listo ok ok y ahí apareció exactamente donde estábamos esperando ¿de acuerdo? entonces colocamos ahora nuestra carga esto ya no nos sirve lo vamos a borrar nuestra columna es de 30 por 30 y ahora vamos a colocar la zona rígida que represente a la columna de 30 por 30 ¿verdad? entonces eso lo podemos hacer de nuevo con este botón el que trae el círculo y el punto rojo adentro y vamos a colocar una zona rígida por lo tanto acá me conviene utilizar la opción stiff ¿de acuerdo? y va a ser rectangular y vamos a colocarle las dimensiones en x 300 en y 300 también y lo vamos a situar acá ahí está ok entonces este sería este sería nuestro modelo de zapata con una columna en esquina y esta zona que acabamos de anotar es la zona rígida que representa la columna ¿de acuerdo? tendríamos que darle una chequeada a las propiedades acá vamos a ver qué es slab 1 y bueno slab 1 había sido una propiedad con 200 milímetros tipo slab y aquí tengo zapata 0.1 con 700 milímetros entonces lo que voy a hacer es utilizar esta zapata de 70 centímetros la zapata 0.1 y en el stiff vamos a ver de cuánto es nuestro stiff de 70 centímetros también entonces por el momento esta parte rígida está bien con la propiedad de stiff la que estaría mal sería esta otra la grande vamos a asignarle entonces propiedad de losa llamada zapata 1 listo ahora estamos bien ahora voy a colocarle idénticas cargas a las que teníamos acá entonces necesito que me ayuden con estos datos 890 a la carga muerta 445 a la viva y teníamos una carga proveniente del viento en este ejemplo de 780 por favor alguien tome nota de estos tres de estas tres cargas y me va a dictar 890 445 y 780 voy a colocar las mismas al final es solamente un ejemplo ¿de acuerdo? lo que queremos es notar cómo varía la distribución cómo se hace evidente la excentricidad y lo que ocasiona en un proyecto real ¿de acuerdo? entonces me sitúo en este lugar y le voy a asignar a ese nodo una carga a ver un segundo vamos a poner esto así aquí no me aparece el nodo me aparece por encima el el stick lo que vamos a hacer es ocultarlo momentáneamente se da cuenta acá no me permite ir al punto o punto C3 que es en donde necesito colocar la carga a ver quienes ya son usuarios de estos programas ¿qué alternativas se tienen para resolver estos problemas? ¿qué hacemos? podemos crear un punto podemos crear un punto acá por acá tengo una opción que dice draw draw objects y aquí me está apareciendo el offset podríamos crearlo ahí está un poquito lento esto ¿no? a ver un segundito vamos a esperar a que reaccione una alternativa es crear el nodo ahí en este lugar ahora vamos a ver si es que ha aparecido o no cuando seleccionamos de esta manera ven el punto está aquí está marcado ese punto que originalmente no estaba vamos a ver si ahora podemos asignar una carga puntual en este nodo ahora si me permite ¿correcto? son alternativas entonces por favor alguien ayúdeme con las cargas la carga de ¿cuánto era? 890 la he escuchado entrecortado 890 ¿está bien? sí correcto car vamos a la carga viva ¿cuánto era esto? 445 eso es le voy a dar añadir aunque como estoy en otro patrón de carga no debería haber problema ah no existe tengo que volver a marcar esto ¿no? ahora sí y finalmente para la carga de viento menos 780 780 de nuevo marcamos dirección negativa en Z todo perfecto añadir ok listo ahora sí tenemos nuestras cargas le podemos dar aquí un clic y he puesto solo por fines académicos la misma carga en la realidad no tienen por qué de hecho no van a coincidir las las cargas en un proyecto en un proyecto real pero bueno ya está ¿qué más requerimos para que esto funcione? pues definir nuestro suelo asignar en todo caso acá le vamos a asignar en en la parte de Shell acá podemos añadir Springs que es lo que el elemento que representa al sustento del terreno como estoy usando el ejemplo que ya había utilizado con anterioridad ya tengo un suelo cargado acá ¿de acuerdo? este suelo tiene estas propiedades lo que importa principalmente es el módulo de la subrasante este coeficiente de balasto que viene en kilonewton sobre metro cúbico ¿de acuerdo? y que esté marcada la opción compresión solo solo compresión para el análisis no lineal entonces esta sería la forma más realista de modelar el suelo en estas condiciones ya no voy a tocar esto se entiende que eso proviene de un análisis de geotecnia que mi suelo está bien entonces lo dejo así y le estoy añadiendo a todo la propiedad suelo ¿sí? entonces ahora sí podríamos correr nuestro modelo veamos si todo sale bien en algún caso podrá ser necesario modelar así una zapata suelta ¿no? alguna verificación o lo que fuere pero en la mayoría lo que uno requiere es diseñar todas las zapatas de un proyecto de una vez ¿es verdad? y eso generalmente se hace no con el no de esta manera sino aprovechando la interoperabilidad de estos programas ¿no? que trabajan trabajan juntos vamos a ver si está todavía corriendo ok ya esta forma en la que esto ha salido nos hace pensar en que algo no está bien y acá nos aparece esta otra señal esta estructura es inestable oh ya y bueno está generando esto y claro ocurre que esta parte de acá está saliendo mal y me está condicionando al resto ahora ya que he dibujado esta losa que está acá el programa claro está corriendo todo y yo no recuerdo haberle puesto aquí ningún soporte ¿no? entonces esto puede estar ocasionando también un problema entonces voy a quitar vamos a asignarle el suelo a todo lógicamente vuelvo a decirlo cuando uno está haciendo un proyecto grande desde ya que agarra todas sus zapatas le asigna el suelo de una sola vez y ya está no ocurren estas cosas como lo que acabo de ver probablemente se deba a esta zapata que no tenía apoyo el que el programa haya mandado ese mensaje de error corremos otra vez la zapata del lado B en este momento no sirve para nada no la he terminado de modelar así es que no nos no nos interesa vamos a ver si vuelve a salir algún mensaje de error que aparentemente no ahora miren que cosa interesante esta zapata la rectangular salía bastante bien la distribución de colores salía bien etcétera pero ahora la de arriba está mandando la de arriba es la que manda porque tenemos unos desplazamientos muy grandes ¿qué es lo que está pasando? claro le hemos puesto la misma carga que a esta zapata esta es una zapata muy muy cargada pero cargada de forma central en tanto que a esta otra le hemos puesto la misma carga en una dimensión pequeña pequeña y de paso hemos puesto la carga en la esquina evidentemente esta es una situación no realista así no difícilmente funciona esto por lo general las columnas de esquina son las que menos carga traen si hay problemas de excentricidad pero no tiene uno una carga tan fuerte como la que tenemos acá simplemente esto es para mostrar como se altera radicalmente todo al tratarse de una columna de esquina evidentemente esto no o sea si esta fuese la zapata en verdad y esta fuese la carga en verdad esto que está calculando el programa es bastante lógico fíjense ustedes el desplazamiento para el patrón de carga de miren esta esquina menos 70 y el resto incluso tengo acá en este extremo un desplazamiento positivo o sea si se entiende lo que está ocurriendo físicamente esta esquina se está desplazando hacia abajo producto de la carga y esta otra se está desplazando más bien hacia arriba esto es casi casi un problema de zapata inestable esto no puede funcionar así en la realidad como se solucionan estos problemas por mucho que uno tenga una carga muy grande esto se soluciona pasando vigas que vinculen a las zapatas puede hacerse al nivel de la zapata ¿no? el nivel de fundación o puede hacerse a un nivel superior funciona igual y yo les he mostrado en el ejemplo de la última clase como se puede hacer esto con una con una viga centradora o una viga de arriostre también se la conoce que va a unir las columnas entre sí no las zapatas sino las columnas pero la idea es de que esa viga se encuentre a poca distancia desde el nivel de la zapata si esto lo vemos en 3D lógicamente no se nota porque no están dibujadas aquí nuestras columnas ¿no es verdad? pero habría que imaginarse unas nuestras columnas y por ejemplo a un metro a un metro y medio desde el nivel de la zapata atarlas por medio de columnas y no van a ocurrir estas cosas que estamos viendo acá ¿de acuerdo? esa es la idea entonces podríamos continuar con esto colocar en esta zapata de borde una columna de la misma manera e ir viendo cómo cómo va cambiando la distribución de los esfuerzos y demás e ir colocando la viga centradora y ver cómo mejoran las cosas ¿de acuerdo? pero por una parte por razones de tiempo y por otra porque es más práctico yo voy a mostrar directamente un ejemplo un ejemplo ya real para no estar inventándonos cosas y que nos estén pasando esto está bien para un para un ejemplo introductorio ¿de acuerdo? entonces voy a dejar este modelo sencillo que estaba construyendo acá voy a tratar de ir a uno un poco más elaborado ¿ok? si hay alguna observación alguna consulta sobre lo que estoy haciendo acá por favor antes de que salte al modelo de ETABS ok vamos a este otro modelo confirmenme si se ve en la pantalla por favor he saltado a ETABS estoy con la versión 19.1 de ETABS por cierto una versión un poquito pesada ya ha salido la versión 20 también de ETABS más pesada todavía para dar clases entonces bueno yo me quedo con esta ¿ya? ¿se está viendo la pantalla? si se ve bien eso es ok este ya es un proyecto completo ya aquí ya no hay que me esté inventando yo cargas ni nada esto que les estoy mostrando les he compartido en la plataforma han debido ver que hay una carpeta que dice modelos y planos algo así en la carpeta del Classroom ok ahí van a encontrar con este mismo nombre modelo ejemplo y para esta versión de ETABS van a ver este modelo este es un ejemplo que podría catalogarse de dificultad intermedia en cuanto a su modelación es un proyecto real ¿sí? corresponde a un a un colegio no les voy a dar mucho mucho detalle porque lógicamente esto tiene un dueño y demás cuestiones pero bueno a mí me ha tocado participar en el en el recálculo en la verificación estructural de este de este colegio y ahora se las comparto entonces la situación es esta como pueden notar este edificio tiene apenas lo que podríamos llamar la planta baja que se encuentra donde estoy marcando con el puntero ¿de acuerdo? el nivel de fundación que es lo que nos interesa en este en este curso se encuentra aquí abajo ahora vamos a tratar de en las unidades no sé si notan la cota z está a menos dos metros espero que todo el mundo lo esté viendo y acá arriba el nivel del arrasante está a cero metros entonces en este proyecto el nivel de fundación estaba a dos metros este nivel representa la base de la zapata no la cara superior la base de la zapata ¿ya? entonces si ustedes se dan cuenta la única losa de entrepiso que tenemos acá es una losa encasetonada que se encuentra ubicada en este nivel que es tres metros veinte sería la planta alta y tenemos en la parte superior el nivel de la cubierta que por lo que estoy viendo está a seis metros con setenta y cinco sobre esta viga cadena que tenemos acá en el nivel de la cubierta se han dispuesto unas serchas metálicas para sostener a la cubierta propiamente ¿de acuerdo? un segundito se pone un poco pesado este modelo ahí está y por aquí atrás había un detalle interesante no sé si se alcanza a notar ahí se nota claramente hay una una losa que se ha extendido en la parte superior y que corresponde al nivel del tanque está a ocho metros veintiuno ahí se pone el tanque elevado ¿de acuerdo? y claro como es habitual en los en los colegios generalmente se disponen elementos rampa por acá hay una rampa un descanso y continúa la rampa acá y en la parte central hay una escalera que en este modelo en la versión que yo les he pasado no aparece si ustedes ya tienen cierta experiencia con modelaciones en estos programas deberán saber que no no siempre se introducen las escaleras en los modelos puede puede como no uno puede colocar todo el detalle que quiere en su modelo pero no siempre trae ventajas a veces más bien trae complicaciones en este caso este modelo que les estoy mostrando no muestra a la escalera pero les estoy indicando en qué parte va que es más o menos por esta una pequeña escalera y nada más ¿ya? bueno este curso que estamos haciendo no es para modelado de estructuras de este estilo eso ya lo habrán visto en hormigón o lo podrán ver en otro tipo de materias pero está claro que una vez que uno termina de hacer la modelación ha colocado todas las cargas correctas en su loza habrá utilizado alguna norma la norma de cargas de Bolivia o el ASCE por ejemplo acá si se trata de colegio ¿qué carga diva le podríamos poner a los ambientes? a ver sugerencias 500 kilogramos por metro cuadrado dije 500 500 es fuerte ¿no? 500 es fuerte si vamos chequeando la norma hay la posibilidad de colocar valores un poquito más moderados pero desde ya 200 que es lo que se coloca habitualmente para ambientes para departamentos oficinas etcétera es muy poco 200 si es muy poco ¿no? 500 quizás esté un poquito excedido pero lo bueno es que acá no hay que inventarse nada lo que hay que hacer es acudir a las normas aquí por ejemplo este panel vamos a ver con qué cargas está ah bueno esto está con una unidad muy fea Newton y centímetro cuadrado eso no me sirve para nada voy a cambiar por ejemplo me parece que aquí la mayoría está más habituada al sistema métrico voy a colocar en métrico aquí está la carga viva está en 356.9 esto es redondeando 360 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado que es un valor bastante bueno de carga viva ¿no? ya arriba de 300 ya estamos bien acá dice carga muerta y sin embargo aparece solo 152 eso debe ser porque no se considera el peso propio como tal sino en este patrón debe estar incluido solo la sobrecarga la carga adicional muerta ¿de acuerdo? bueno son hay muchas cosas que se puede decir acerca de este tipo de modelaciones ¿de acuerdo? pero reitero ya esto queda fuera del campo de acción de esta materia acá nos vamos a enfocar en lo que son las fundaciones simplemente para entender más o menos cómo es esta estructura es que les estoy mostrando algunos detalles por acá veo la viga una viga cadena por ejemplo esta vía ha sido de 25 por 50 y tiene también una carga que en unidades de tonelada fuerza sobre metro es de 0.375 esto seguramente proviene del peso de la sercha que tenemos encima y que acá no se está viendo pero es una cubierta metálica ¿de acuerdo? adicionalmente en este proyecto se introdujo el tema sísmico ¿si? cuando me pasaron para hacer la revisión originalmente esto estaba diseñado solo para gravedad ¿ya? y claro ahora todo hay que diseñar con sismo imagínense una escuela un colegio una universidad todo tiene que estar diseñado para resistir acción sísmica en Bolivia la acción sísmica es intermedia a alta no se puede catalogar de alta directamente no lo es no no es cierto que tengamos un riesgo sísmico alto elevado pero tampoco es cierto que no tengamos riesgo sísmico si lo tenemos entonces todo hay que diseñar con sismo el tema sísmico es todo un tema en sí mismo que ustedes en alguna otra materia entiendo que en ingeniería antisísmica les van a enseñar a hacer la modelación ojalá en aquella materia les enseñen a diseñar con la guía boliviana de diseño sísmico que es la guía que actualmente está en vigencia en Bolivia hay que exigir a los profesores a utilizar materiales modernos los últimos sismo se hace con la guía boliviana de diseño sísmico 2020 ¿de acuerdo? cualquier otra cosa está desactualizado no corresponde y no está bien ¿ok? pero bueno eso ya corresponderá a aquella materia ¿ya? acá les muestro las las cargas vamos a ver rápidamente tengo unos patrones de carga por si acaso alguien ha descargado el modelo en estos minutos mientras yo hablaba y he intentado correr a ver avíseme si es que está logrando correr correctamente aquí tengo un sismo estático tengo la carga super dead en la cubierta tengo una carga viva en balcones viva para el tanque la carga viva propiamente y la carga muerta que trae el peso propio más la carga muerta adicional ¿de acuerdo? eso en cuanto a los patrones de carga como notarán acá no hay carga de viento y es que por lo baja de la estructura el viento en comparación con el sismo no hace absolutamente nada ¿de acuerdo? entonces para esta parte de la modelación el viento no es importante para la cubierta todo lo que tiene que ver con la cubierta los elementos de unión en la cubierta de anclaje en la cubierta eso es muy distinto ahí si tiene que entrar el viento ¿de acuerdo? pero para la parte que yo estoy mostrando acá el viento no es importante solamente lo es el sismo acá les muestro los casos de carga y en los casos de carga tengo el análisis modal que es como se hace el análisis sísmico y las otras cargas que hace un rato les he mostrado un sismo estático y un sismo dinámico tal como indica la guía boliviana de diseño sísmico del 2020 se debe de introducir un sismo estático y un sismo dinámico se diseña con el dinámico y se verifica que el dinámico está bien con el estático entonces se los compara estos dos y si los resultados son comparables o sea no se dispara ninguno con relación al otro entonces esa es una una señal de que estamos modelando bien ¿de acuerdo? y a partir de ahí uno trabaja solo con el sismo dinámico es algo fundamental hoy en día ¿ya? bueno entonces esos son mis casos de carga por lo tanto se espera que al nivel de las reacciones en los apoyos tengamos el resultado proveniente de la carga sísmica ¿no? como este modelo ya está corrido vamos a ver si está no, no está vamos a correrlo ahora acá acá vamos a ver set load cases to run están todos los casos para ser corridos entonces lo vamos a hacer a ver si nos sale nos sale bien no recuerdo si puse el archivo del espectro sísmico este modelo exige un un archivo adicional que es un TXT donde está el espectro sísmico de diseño si no tienes espectro el modelo va a arrojar un mensaje de error va a decir no puedo calcular sismo porque me falta el dato del espectro ¿de acuerdo? a ver si alguien puede hacer la verificación en su máquina y me indica si le sale bien o no por lo que me comentan de esta materia en el semestre regular les piden hacer modelaciones de algunos edificios y una vez que hacen la modelación extraen los datos de las reacciones en las zapatas y se ponen a hacer el modelado ¿no? para un curso corto como el que estamos haciendo el tiempo no da para hacer eso por eso les estoy pasando el modelo ya hecho ¿no? y vamos a ver si para la práctica final que va a ser una zapata una losa de fundación hacen ustedes un poco más del trabajo con el modelo de la superestructura ¿ya? como ven ahí abajo a pesar de que es una estructura pequeña está está tomando unos cuantos minutos su corrida no no lo hace tan rápido ¿alguna pregunta? ¿alguna observación entre tanto? no lo hace tan rápido así y no lo hace tan rápido bien hay y Bueno, vamos a esperar a que termine Ingeniero, el modelo que envió al Crash Room es de un edificio como los portantes en la parte de abajo, no es este no, no, tengo dos he subido dos está este y está el otro a ver, déjame revisar bueno, que termine de correr si es que no está entonces lo voy a terminar de enviar para que puedan verificarlo por cuenta propia ahí está aquí está nuestro modelito rampa con las vigas estas vigas están trabajando son bastante largas, ¿no? son vigas que, fíjense ustedes rigidizan la estructura sirven principalmente para eso vinculan las columnas imagínense si no estuviesen estas vigas nuestras columnas tendrían tres metros veinte me parece que aquí más dos metros o sea, serían columnas demasiado esbeltas ¿no? esa es la razón por la cual se coloca este tipo de elementos acá se ve un poco cruzadas las cosas y es porque obviamente se ha puesto una junta ¿no? aquí tiene que haber una junta si no esto no funcionaría bien la loza principal es la que se encuentra acá deformada como pueden como pueden ver a los balcones los estamos viendo ahí está aquí se ve mejor a los balcones ¿no? entonces, bueno es un modelo a pesar de que se ha introducido la carga sísmica la carga de gravedad la dirección de gravedad se impone en las principalmente en las en las losas yo les puedo comentar que al hacer la verificación con sismo las columnas pasaron algunas eran de 25 por 25 30 por 30 algunas tuvieron que ser modificadas y llegar hasta 40 por 40 y alguna por ahí hasta 45 por 40 no más que eso tampoco entonces es de esperar que las columnas sean las primeras en sufrir fíjense aquí esta parte que tengo deformaciones grandes bueno grandes comparativamente con el resto ¿no? desde ya todo se ha verificado para que esto cumpla no tenga mayor problema ¿no? bueno entonces típico modelo en elementos finitos reitero hay muchas cosas que se pueden comentar acerca de la modelación miren acá se ve de un modo bastante realista varias cosas pero ya no corresponde a esta materia con tal analizar eso en otro momento podríamos conversar al respecto simplemente les decía la diferencia entre el modelo el diseño con y sin sismo para edificios bajos puede representar incrementar un poco las dimensiones de las columnas un poco las vigas principalmente porque hay torsión y claro todo ese incremento repercute en las zapatas entonces uno termina con zapatas un poco más grandes o un poco más armadas de lo que originalmente era ¿ya? bueno entonces vamos a hacer de cuenta en este ejemplo que tenemos ya terminada la modelación de la superestructura y debemos llevar este resultado estos resultados a nuestro modelo de safe donde están las zapatas en tanto en etaps como en zap ya se pueden colocar las zapatas ahí mismo o sea si yo quisiera no estar trasladando mis resultados a un otro programa y trabajar todo en etaps también lo puedo hacer pero muchas veces hacer eso tiene la dificultad de que mi modelo es muy pesado y cada que corro tengo que correr todo otra vez el sismo otra vez todo cuando yo solamente quiero diseñar las zapatas en este momento ya estoy conforme con la superestructura entonces no es una mala idea realmente trasladar estos resultados a safe interactúan muy bien estos estos dos programas entonces ahora quiero mostrarles eso yo voy al menú file le doy exportar y en exportar busco esta opción que dice exportar piso como archivo f2k de safe de acuerdo ustedes saben que safe trabaja con extensión fdb pero su archivo de intercambio tiene extensión f2k le damos un clic y acá nos pide que piso quiere o sea nosotros podemos llevar el piso que querramos como en safe puedo diseñar losas de entrepiso también entonces puedo escoger la losa entrepiso o el descanso de la rampa lo que sea pero aquí me interesa el nivel de fundación de todas las opciones que me date me interesa el nivel de fundación acá me dice cargas a exportar entonces exportar el piso y las cargas solamente o perdón aquí estoy traduciendo mal la primera opción es exportar solamente las cargas de piso cargas de piso es decir si escojo esta opción me va a exportar solamente las cargas en el nivel en el piso en el que estoy mientras que si coloco esta opción me va a exportar las cargas del piso más las cargas de arriba claro la primera opción es la que usamos para losas de entrepiso yo solo quiero la carga en la losa de entrepiso no quiero saber del resto entonces únicamente esta opción floor loads only mientras que ahora que yo quiero la la el piso que digo el nivel de fundación es lo que me interesa pues por supuesto que necesito la carga de toda la estructura entonces exportar cargas de piso y cargas de arriba como estoy en el nivel más bajo me va a llevar todo adicionalmente hay esta opción que dice exportar cargas de piso más distorsiones en columnas y muros en este caso en particular esta opción no me interesa sino es esta que está acá acá debo de seleccionar los casos de carga y las combinaciones si deseo no por ejemplo acá en los casos claro a mí me interesa llevar todo todo todos los casos en las combinaciones puedo llevar miren la cantidad de combinaciones que hay en este modelo en las combinaciones puedo llevar todo o no generalmente dentro de safe a modo de revisar que estamos haciendo todo bien colocamos las combinaciones recién entonces yo no voy a llevar las combinaciones solo voy a llevar los casos de carga le doy un ok y el programa va a intentar guardar en el mismo lugar en donde está mi modelo con la extensión F2K le doy un guardar y ahora tengo que ir a ese lugar de acuerdo no sé si se estará viendo o no vamos a ver aquí sí justo en este lugar tengo planos y modelos del curso creo que así mismo les he compartido a ustedes modelo vamos a ver era extensión F2K ahí acá está fíjense se está viendo mi total commander si ingeniero se ve eso es entonces ahí está mi modelo F2K esto es lo que ahora tengo que importar desde safe entonces ahora paso a safe este ejercicio lo voy a dejar y me voy a 1.9 metric sistema internacional así lo vamos a dejar y para arrancar mi modelo nuevo en safe nada de esto me interesa ahora sino simplemente la la hoja en blanco limpia le damos un ok ahí está y ahora hacemos la importación importar y la primera de las opciones en importar es justamente el safe F2K le damos un clic aquí safe current changes no hágame la importación directamente y bueno está situado en el lugar en donde estaban mis modelos donde está mi F2K vamos a ver vamos a ver si lo encuentro a ver si me ayudan a encontrar supuestamente lo habíamos guardado en la carpeta del ah no aquí lo había guardado en planos y modelos aquí está aquí está entonces mi modelito está en la carpeta en donde yo lo había dejado modelo ejemplo le había llamado entonces le doy un abrir y esperemos que la importación la haga correctamente estos programas aprovecho se han vuelto cada vez más interoperables vamos a decir entre sí entre safe y etapas siempre existió una buena comunicación se puede hacer lo mismo con zap y safe ahí está ya aparece mi modelo y por el otro lado con los programas BIM como Revit o algunos otros también se puede hacer la relación bueno en este modelo fíjense en safe la vista en 3D no me ayuda demasiado voy a dejar así solo la vista en planta y claro aquí está la planta idéntica a la de mi modelo de etapas me ha hecho la importación incluso con el mismo etiquetado para los ejes todo igual entonces ahora quiero ver si está agarrando correctamente todo por ejemplo quisiera saber si las dimensiones están bien por ejemplo acá entre el eje 1 y el eje 2 yo veo que hay 688 metros ¿no? que ya de entrada me hace notar que la escala está bien ¿no? vamos al modelo de tabs ahora voy a apagar varias cosas para que se vea mejor quitemos esto vamos a quitar la vista destruida ya se quitó está perfecto entonces voy a ponerme en la posición de planta también por ejemplo en el en la planta alta para ir chequeando las dimensiones en primer lugar bueno aquí se ven algunas cosas esto voy a apagar para que no me entorpezca la vista ¿qué son estos? así era hacer el ancho de mis franjas si eso era ah ya aquí en este modelo tenía unas unas franjas para la losa de entrepiso pero no es relevante para lo que estamos haciendo ahorita ya entonces esta distancia me parece que es la que teníamos en nuestro modelo vamos a ver ah ya aquí está el eje A hasta el eje G aquí vamos a ver están apagadas las grillas ahora está encendido y ahí está ahí están mis 6.88 metros el eje G estamos bien está un poco lento esto quiero ver ahora mis reacciones me voy a situar en la planta nivel de fundación a ver dónde están mis columnas y le vamos a pedir a ETABS que nos muestre las reacciones lo puede mostrar por flechas lo puede mostrar tabulado bueno por alguna razón en esta versión no me permite tabulado no importa aquí tengo las fuerzas FZ podríamos marcar los momentos MX y MY más que son los principales le estoy pidiendo para el UD con 10 que no sé si será el más fuerte o no pero ahí está entonces con doble flecha están los momentos y con flecha simple están las fuerzas ¿de acuerdo? solo para revisar para que no sea muy denso esto vamos a colocar a ver podríamos colocar en 3D a ver si nos va bien ahí está entonces tenemos estos momentos de 472 y 265 y esta carga de 1351 estoy en unidades de toneladas fuerza a ver 1351 entonces vamos a nuestro modelo de SAFE y este lugar donde estoy analizando es la columna G1 entonces aquí en la G1 debería de aparecer unas carguitas ¿no? ponemos acá cargas y miren la cantidad de cargas que nos ha exportado un montón ¿de acuerdo? las que más nos van a interesar acá son las que llevan el ABOF el ABOF significa por ejemplo acá patrón de carga muerta ABOF es muerta al nivel de fundación más todo lo que teníamos por encima entonces quizás por ahí podríamos ir revisando un poco mejor a ver el patrón de carga DEBTS ABOF vamos a ver tiene estas características yo me voy a fijar en esta fuerza ¿de acuerdo? estoy en kilonewtons en este modelo 129 kilonewtons entonces vayamos recordando 129.29 vamos al modelo de ETABS y en este mismo lugar le voy a pedir las reacciones pero para el caso DEAT ahí está el DEAT y le vamos a dar un OK las unidades vamos a cambiar a kilonewtons métrico sistema internacional por default ahí está entonces la carga 129.3 redondeado a un decimal la carga DEAT ¿y cuánto teníamos o cuánto tenemos en el modelo? exactamente 129.29 centímetros entonces esta es una prueba de que se ha hecho la exportación correctamente ¿no? podríamos seguir revisando por ejemplo el momento en X en esa columna es 0.26.54 ahí está 0.26.54 el signo obviamente indica hacia dónde se está dando la tendencia al giro ¿no es verdad? 0.33.03 aquí está la otra etcétera entonces lo que uno tiene que hacer antes de arrancar con su modelación en SAFE es chequear que las cargas han sido importadas correctamente que no que no se ha omitido ningún caso de carga ni nada por el estilo ¿de acuerdo? a ver una revisada más en el modelo de TAPS para esta misma columna veamos las reacciones que correspondan a sismo dinámico por ejemplo y aquí tengo 18.06 25 ¿notan la diferencia? ¿no es? miren que interesante en la carga muerta teníamos una fuerte carga una fuerte reacción vertical y las reacciones de momento eran insignificantes cero punto tantos vean la diferencia ahora he puesto las reacciones que corresponden al caso sismo dinámico la carga de gravedad ya no es tan fuerte pero miren cómo se incrementan los momentos esto es lo que complica el diseño porque esta zapata que está en la esquina va a tener más que carga de gravedad cargas debidas al sismo por momentos de acuerdo y bueno es aquí donde ayuda el que tengamos a esta columna de la esquina conectada en las dos direcciones como pueden ver ¿no? bueno entonces veamos si se ha importado correctamente 18.06 en el modelo de safe venimos acá otra vez y busco sismo ¿dónde está sismo? tengo modal 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 sismo estático sismo estático sismo estático a ver si alguien pilla el sismo dinámico y me ayuda cubierta de above leave aquí están los modales bien acá yo tengo un pequeño inconveniente justo la carga que yo quiero que es la la del la del sismo dinámico no me la ha llevado correctamente si no me la ha llevado como modos no no quiero extenderme demasiado pero ocurre que en el análisis dinámico uno analiza por modos de vibración y al final lo único que importa es tener la combinación de todos los modos de vibración y acá resulta que en vez de que me dé un solo resultado que es la combinación de todos los modos me está dando los modos por separado yo voy a tener que hacer la combinación aquí en mi safe a mano antes de proseguir porque modo por los modos separados no me sirven yo quiero tener todo una vez calculado la otra es que regrese a ETABS y vea qué es lo que ha pasado porque no me ha exportado el resultado del análisis completo en el caso de carga dinámica ok entonces momentáneamente no tengo cómo revisar me ha salido incompleta la importación el sismo estático lo puedo chequear y el resto también pero no era lo que quería principal en mente ya bueno entonces en esto consistiría la importación del modelo dale una buena chequeada y acá uno puede empezar a trabajar con su ETABS con su safe lo que estaba yo haciendo hace un rato agarra su esta herramienta de dibujo rápido y va colocando zapatas ahora qué dimensiones voy a poner a estas zapatas necesito mirar mi modelo y en base a este ir predimensionando ese predimensionado lo puedo hacer de un modo muy estricto como tiene que hacerse digamos muy académico me hago una planilla de Excel paso las cargas y hago un predimensionado sería el paso uno de nuestra planilla de zapatas rectangulares o de zapatas cuadradas y hacer el predimensionado en un Excel puedo hacer para todas las columnas ¿de acuerdo? y sobre eso voy colocando acá las dimensiones la otra que también es posible es no hacer ningún predimensionado formal sino ir colocando aquí las dimensiones e ir viendo cómo me va prueba y error voy llenando obviamente tengo que mirar si en todas estas intersecciones de verdad hay zapatas en este momento no lo estoy haciendo pero voy llenando todo con zapatas incluso se puede hacer algo así no me está agarrando entonces lo vamos a hacer uno por etc y corremos y vemos si es que las dimensiones están bien o no ¿de acuerdo? prueba y error ¿qué es mejor? lo que le funcione mejor al ingeniero a algunos les resulta mejor hacer directo esto sin ningún Excel y a otros que son más metódicos les agrada primero hacer su Excel predimensionar bien y decir aquí pongo una de 1.50 por 1.50 aquí pongo una rectangular de 3 por 2 etc y va y va terminando entonces en base a esto yo les voy a pedir ya me detengo en esta parte les voy a pedir que para el día de mañana me traigan un predimensionado o una prueba inicial de cómo irían las zapatas en este ejemplo ¿de acuerdo? ya en un modelo de safe como el que les estoy mostrando ahorita ¿me entienden todos? vamos a colocar dimensiones preliminares un predimensionado y ya aquí entre todos vamos a hacer el chequeo de nuestras zapatas si están funcionando bien o no la última práctica que me van a entregar en este curso va a estar relacionada con este ejercicio yo les voy a mostrar acá con este con esta estructura pequeña que es lo que quiero que hagamos y ustedes tienen un otro modelo de etapas que es creo al que me hacía referencia su compañero hace un rato es un edificio más grande entonces los dos van a trabajar este pequeño conmigo y el otro ya para el trabajo final ya no es necesario que corran nada les estoy pasando ya el modelo de etapas no van a modelar ninguna estructura lo que van a hacer es sacar las reacciones y terminar de hacer el análisis de la fundación en base a los resultados no sé si me estoy dejando entender entonces ustedes tienen que tener dos modelos de etapas en la carpeta del classroom este pequeño y uno más grande que es un edificio los dos vamos a utilizar esta semana para que me entreguen sus trabajos de safe ¿de acuerdo? empezando con para el día de mañana la entrega de solamente el predimensionado solo eso de este modelo pequeño ¿me entienden todos? ¿alguien quiere preguntar algo? ¿jóvenes? bueno todo claro todo claro ah ya ok ok ninguna pregunta en general eso es adelante Alex no ninguna todo claro excelente que bien ya listo entonces lo único que resta de mi es chequear que el modelo esté en classroom porque parece que no no les he pasado este pequeño si dime Franz no te he escuchado no te he escuchado a ver otra vez voy a despertar nuevamente el trabajo para mañana me corto la internet ok a ver para mañana lo voy a mientras lo digo lo voy a escribir aquí en el en el chat por si se entrecorta entonces trabajo para mañana el trabajo para mañana consiste en predimensionar todas las zapatas del ejemplo de clase de etlabs esto lo tienen que hacer en safe que significa predimensionar significa definir o claro definir ancho largo de todas las zapatas como es un edificio pequeño el que estamos viendo acá son puras zapatas aisladas es cierto que algunas de estas van a tener que ser combinadas en el sector de la junta tenemos columnas que están muy próximas entonces todavía las combinadas no porque les tengo que mostrar primero el ejemplo ya por ahora solamente las aisladas no incluir zapatas combinadas por el momento repito las combinadas van a tener en las juntas que les he mostrado ya eso es este france y para todos de acuerdo entonces yo voy a dejar un link en el classroom para que ustedes puedan subir este predimensionado antes de empezar la clase de mañana es una tarea cortita que no debería tomarles más de una hora exagerando ya eso es ahora si está todo todo más entendido más claro si ingeniero tal vez podría subir el video de la clase de hoy día si lo voy a subir inmediatamente Alex inmediatamente para que lo vean ya muchas gracias perfecto ya jóvenes vamos a detener la clase aquí para hoy tengo pendiente la revisión de los exámenes de acuerdo entonces por favor les pido que estén atentos ya no he alcanzado a usar el horario de la mañana les voy a dejar un mensaje para que se conecten en la tarde quienes estén interesados de acuerdo les voy a avisar en el classroom a qué hora podemos hacer una revisión y de todos modos mañana también un rato vamos a ocuparnos de acuerdo pero ahora ya nos desconectamos todos y estén pendientes simplemente de ese aviso en el classroom ok ya jóvenes eso es todo buen día ingeniero si dime dime José no sé si será mi versión de etaps pero ahorita estoy intentando abrir el archivo que ha subido creo que usted tiene el etaps 9.1 yo tengo el 9.0 otra vez para evitar este problema de las versiones del etaps yo les voy a pasar la versión e2k además así los que tienen una versión diferente pueden importar su modelo ok dime Sergio disculpe ingeniero y con respecto a las notas no me quedó claro no escuché por favor si lo que les estaba diciendo Sergio es que ahora nos vamos a desconectar y yo les voy a dejar un aviso en el classroom para encontrarnos en la tarde quienes deseen revisar les voy a poner un horario para revisar un rato en la tarde ¿está bien? ¿está bien? ok ya creo que está todo claro si alguien más quiere preguntar algo nada listo jóvenes eso es todo entonces buen día y hasta la siguiente clase